En rueda de prensa, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, dio a conocer sobre la captura de tres personas, entre ellas una mujer y dos hombres, quienes tenían en su poder 11 kilos de cocaína. Esta captura se logró gracias a video de cámaras del Sistema Integrado de Emergencias. Informarle a la ciudadanía que logramos la captura de tres personas, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 11 kilos de clorhidrato de cocaína. Droga estupefaciente que venía del sur de Bolívar y este estupefaciente, según lo que hemos podido establecer por parte de las personas capturadas, iba a ser llevado hacia la ciudad de Cúcuta. Con eso estamos demostrando la eficiencia, la eficacia del sistema y sobre todo que es de un gran apoyo para nuestras unidades en los diferentes procedimientos que realizamos. Asimismo, en el municipio de Puerto Wilches fue capturado alias Morocho, a quien las autoridades le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y cartuchos para la misma, además de varias dosis de base de coca. Donde capturan un sujeto conocido con el alias de Morocho, esta persona se le incauta un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y gran cantidad de estupefaciente, 3.32 dosis de base de coca. Esta captura es muy importante, por lo que les manifiesto, estamos verificando, posiblemente esta es una persona integrante de las AGC y dinamizador de los diferentes homicidios que se habían presentado, que se vienen presentando en el municipio de Puerto Wilches. Estamos realizando todas las actividades a través de nuestra seccional de investigación criminal con el tema balístico para verificar y tratar de establecer si esta arma de fuego que se le incautó a este delincuente posiblemente estaba vinculado en algunos hechos de homicidio que se venían presentando o que se presentaron en los últimos días en el municipio de Puerto Wilches. Las autoridades aseguran que continuarán realizando operativos con el fin de dar con la captura de los delincuentes que irrumpen la tranquilidad y afectan la seguridad de los ciudadanos de la región del Magdalena Medio.